¡Ey! ¿Qué ondita, bandayotadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay, un nuevo capítulo de las nuevas aventuras del Xavi. Efectivamente, papayines, y pues bueno, aquí como pueden ver ya estamos en lo que es en la casa. Recuerden que anteriormente, o bueno, en el capítulo anterior, habíamos salido en busca de un pueblo, pero sinceramente, bueno, aquí mi buen enemigo Xavi ya se había cansado, y la verdad es que no encontramos absolutamente nada. O sea, si vieran la cantidad que recorrí, de hecho todavía me puse en el modo creativo para ver si podía encontrar algún pueblo, y la verdad es que no encontré absolutamente nada. Entonces tengo que, yo creo, más bien, yo creo que tenemos que ir en dirección contraria a donde fuimos para poder investigar si hay otra cosa adicional. Pero bueno, eso yo creo que lo haremos ya sea bien en algún otro día. Y pues bueno, papayines, este, ya estamos aquí en lo que es en la casa, y un suscriptor, que por cierto le mando un super saludo, como siempre, es el que me está apoyando. Le mando un saludote a mi buen amigo Christian Kraft, que bueno, me había dejado un comentario, me dejó ahí un comentario que para qué servía lo que era el estufado, bueno, en este caso lo que era el hongo. Y el hongo me había comentado que nada más era para hacer sopa, lo cual, bueno, no me interesó mucho el poder hacer sopa o hacer ojos de araña. ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno, papayines, el día de hoy yo creo que el día de hoy vamos a ir en busca de una cueva o de otra cueva, porque recuerden que habíamos encontrado lo que era una cueva. ¡Oh! Que por cierto, aquí está ya lo que es la cama, y me dice que solo puedo dormir de noche. Ok, perfecto. Entonces ahí está ya lo que es la cama, por fin ya la tenemos. Y de este lado les quería mostrar también que hice otras cosas. De este lado también hice lo que era nuestra parte trasera, bueno, lo que es así como un tipo jardín. La de aquel lado es como una tipo terraza, esto es como un tipo jardín. Así es de que, pues bueno, papayines, aquí qué es lo que vamos a hacer. Aquí es donde voy a poner todo que son los hembradillos. Y bueno, en dado caso de que consiga algún caballo, que lo dudo mucho, vamos a ponerlo también aquí arriba. Y si no lo pongo aquí arriba, igual lo voy a poner ahí abajo, no lo sé aún. Así es de que, pues bueno, papayines, yo creo que el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a ir a investigar lo que es la cueva que tenemos de aquel lado donde habíamos visto. Primero vamos a ir a la cueva, yo creo que a la que está aquí de este lado, porque es la que habíamos encontrado. Vamos a ir a lo que es esa cueva, a ver si encontramos algo más de diamante. ¡Oh! Y que por cierto, que por cierto señores, bueno, yo les había llevado, bueno, más bien, yo había visto que en unos, este, yo había visto que también se podía hacer lo que era una caja para poder guardar lo que es la experiencia. Y bueno, ya teníamos suficiente experiencia, teníamos casi alrededor, si mal no me equivoco, como de veintitantos de experiencia, si no es que algo un poquito más. Y toda esa experiencia se fue al caño, porque, pues bueno, se fue al caño por la simple y sencilla razón de que nos mataron, si mal no recuerdan, nos mataron. Y, este, en el primer round que nos echamos con lo que es el Ender, nos mataron y bueno, pues ahí se perdió lo que fue la experiencia. Entonces, le instalé lo que es un nuevo mod, le instalé lo que es un nuevo mod para poder crear lo que es esta caja y poder guardar lo que es nuestra experiencia, que posiblemente también lo podamos, este, ocupar más adelante para poder, este, encantar lo que son nuestras espadas, nuestros picos, nuestra armadura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, precisamente, investigar lo que es esta cueva que habíamos encontrado sin antes comer un poco, sin antes comer lo que es un poco ya para poder adentrarnos lo que es en la cueva. Tenemos lo que son 44 antorchas y, ok, sí, efectivamente, ok, vamos a poner una por aquí y otra por acá. Muy bien, y nos vamos a empezar a adentrar y, pues bueno, creo que esta cueva... No, 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 no. Creo que esta cueva... A ver, aquí donde estamos, en el... No, estamos en el 58. Yo creo que esta cueva la vamos a dejar nada más por el día de hoy porque, bueno, prácticamente es perder mucho tiempo el estar cavando hacia abajo. Entonces, nos vamos a ir... ¿Ah? Ok, entonces... Creo que la cueva más bien era hacia acá, ¿no? A ver, déjenme poner una aquí, otra aquí, quitar esto... Ok, perfecto, y ok, perfecto, me parece que era por aquí, ponemos otra por acá Y ya tenemos suficiente iron, recuerden que tenemos suficiente iron, entonces por lo cual, bueno, creo que no necesitamos picar más Y que por cierto, ok, antes de poder adentrarnos, es más, no, 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 no Para no hacer tanto desmadre, vamos a agarrar y vamos a hacer lo que es un cajoncito No, 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 no Chavi, 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 Chavi Ok, a ver, vamos primero a la casa, a dejar todo lo que tenemos y nada más llevar lo que es necesario Ya que bueno, en dado caso de que nos lleguen a matar, pues bueno, nada más perdemos lo que son algunas herramientas Que podemos recuperar volviendo a crear, de acuerdo, así de que bueno, primero vamos a ir a lo que es la casa Para poder dejar todo lo que ya tenemos, en este caso, bueno, la comida y todo lo que recolectamos Que de hecho, recolectamos ahí lo que es este hongo también Que pues bueno, realmente, bueno, es para hacer nada más lo que es un estufado Y también nos trajimos lo que era una maceta, si mal no recuerdan, en la casa que habíamos encontrado Habíamos encontrado lo que era una maceta que posiblemente igual nos pudiera servir para poder decorar la casa En fin, señores, entonces vamos a entrar aquí a lo que es la casa, cerramos la puerta Y, ok, vamos a dejar, bueno, primero vamos a entrar aquí, en esta parte de aquí Y vamos a dejar lo que es esto, vamos a dejar esto de aquí, que son semillas Que supuestamente esas semillas nada más son para poder hacer árboles Vamos a dejar lo que es lo cierto, la comida cruda no Vamos a dejar lo que son las plumas, vamos a dejar el hongo, claro que sí Porque aquí tenemos más hongo todavía Que me imagino, quiero pensar, que es precisamente para lo mismo Para poder hacer lo que es un estufado Entonces, aquí tenemos lo que es esta espada, tenemos esta espada Ok, perfecto, tenemos dos espadas ya casi a la mitad Tenemos nada más una de hierro Así es de que yo creo que vamos a hacer una más Vamos a quitar, yo creo que vamos a quitar esto No, 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 esto va en la de herramientas Ok, vamos a dejar lo que es la puerta Y qué más, qué más, qué más Ok, dejamos lo que es la maceta que habíamos encontrado precisamente Y pues bueno, supuestamente Y si mal no me equivoco, habíamos encontrado lo que era un arco No sé qué carajo le pasó a nuestro arco Aquí está, o no sé si era este Pero teníamos lo que era un arco Lo cual, bueno, no sé qué carajos le pasó En fin, entonces Esto va a ir en lo que es en las herramientas Y qué más vamos a dejar Bueno, creo que, ah, los huesos, los huesos, los huesos Ok, y vamos a dejar eso también Que por el momento creo que es lo más necesario que podemos dejar Entonces, en cuestión de comida Creo que llevamos 17 Y de aparte llevamos lo que es pollo Vamos a dejar lo que es el pollo acá de este lado Y vamos a poner otro poco acá de madera Y para poder dejar lo que es el cerdo crudo De acuerdo Bueno, entonces Aquí vamos a dejar No, la madera sí la vamos a llevar Esto, esto Vamos a dejar la lana Y me parece que vamos a tener que crear lo que es otro cuadro O más bien otro cajoncito Para poder agregar más cosas Vamos a dejar esto por acá Y vamos a dejar esto también por acá Que es lo que acabamos de picar Y de este lado vamos a dejar lo que son las herramientas Que en este caso son los arcos La verdad es que no sé qué le habrá pasado No saben qué, mejor nos los vamos a llevar por cualquier cosa Tenemos lo que son 22 flechas Entonces nos los vamos a llevar Y... A ver, a ver, vamos a... Ah, ah, ok, aquí, aquí Mmm... Ok, perfecto Ok Aquí vamos a dejar esto Es que saben qué Me dan ganas de... Ah, también vamos a dejar esto de aquí Ay Ok Vamos a dejar lo que es esto Esto Perfecto Vamos a llevar lo que es el pollo Por cualquier cosa Esto lo vamos a dejar aquí Y... Bueno Obviamente lo que es el cerdo Esto Lo vamos a dejar en lo que es la comida Ya que esto lo vamos a necesitar Posiblemente más adelante Bueno, aquí ya terminó Ok, perfecto Y... Pues bueno, vamos a dormir Perdón Es que todavía sigo un poquito malo de la garganta Así es de que, bueno Vamos a dormir Espero que no haya... Espero que no haya enemigos cerca Para que nos puedan dejar dormir Ok, perfecto Ahí está Entonces Lo que vamos a hacer Entonces, aparte de que vamos a ir en busca de lo que es la cueva Vamos a ir a hacer lo que es el diamante Y también tengo que poner así como que... No sé También... Saben que... A ver, a ver, a ver Saben que estaba pensando también hacer lo que es otra casa O si no esta casa remodelarla Y poderla poner un poquito más chida Entonces, bueno Eso es así como que a largo plazo ¿No? O sea, poder remodelar lo que es la casa Y poder hacer algo más, etcétera Entonces, bueno No, 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 no Saben que nos vamos a llevar el pollo por cualquier cosa Entonces, ya llevamos lo que es el largo Que realmente no sé qué le pasó Pero, pues, bueno Eso es lo de menos Luego podemos hacer lo que es otro En fin Vamos a lo que es la cueva Que precisamente era esta de la C C de casa en color azul Que esa es la cueva que, bueno Supuestamente teníamos que acabar hacia abajo Pero creo que del otro lado había otra entrada Y creo que esa entrada Es la que nos va a llevar hacia la parte de abajo Ok, perfecto Otra cosa que también les quería comentar, papayines Es de que, este... Pues, bueno Como ya les había yo mencionado Que sobre lo que era el mod que acabo yo de instalarle Que es acerca precisamente de lo que es Para poder guardar lo que es la experiencia ¿Qué necesitamos? Necesitamos obviamente lo que es un poco de diamante Necesitamos un poco de diamante Y también necesitamos lo que se me... Bueno, lo que llaman la famosísima oxidiana Que en este caso, pues, bueno Es lo del... Que en este caso es lo de, este... ¿Cómo se llama? Que en este caso es lo de... Vale, ma... Ok, sí, sí, sí Que en este caso es lo de la lava, vaya, ¿no? O sea, donde está la lava Pero bueno, ¿qué necesitamos para picar eso? Ma, carajo, me lleva Ok, perfecto Tenemos 47 No creamos la espada de Iron Carajo Tenemos dos espadas Y bueno, confío en que la espada de Iron Nos va a durar un poquito Así es de que, pues bueno La verdad es que esta cueva no está muy profunda Como para poder investigarla Entonces vamos a ir corriendo rápido A lo que... Vale, gorro Ahora tengo que... A ver, vamos a quitar esto de aquí Ok, perfecto Ok, quitamos esto Y vamos a ir a lo que es la otra cueva Que creo que sí ya estaba más profunda Que no había necesidad de estar cavando Entonces, ok, aquí están los caballos Y la cueva está de aquel lado Ok, perfecto Vamos a subir por este lado Y vamos a ir lo más rápido posible Para que el gameplay nos dure Más bien alcancemos a hacer algo En lo que es la cueva Muy bien La verdad es que esa cueva está demasiado lejos Porque esa cueva Recuerden que la encontramos La encontramos casi, o sea, digamos En lo que es en esa zona Donde estábamos buscando Precisamente lo que era un pueblo Aunque no es cierto Ya vamos a llegar Oh no, pero... Oh, miren, miren, miren Hay más calabacitas aquí Excelente Pero bueno, las calabazas Que supuestamente yo las quería Para lo que era el mes de Halloween No utilicé No las utilicé Así de que, pues bueno Ok, perfecto Aquí están los que son ¿Ah? Pero se supone que esta cueva La habíamos... Ah, carajo Ok, bueno Es que no, a ver, a ver Es que no entiendo O no le encuentro yo chiste Ok, entonces no le encuentro yo chiste El poder entrar a una cueva Donde ya habíamos estado Y que solamente nos vamos a perder Y no vamos a encontrar Absolutamente nada Así de que, pues bueno Ahora vamos de regreso Ahora vamos de regreso A lo que es la cueva Que está de aquel lado Que espero que no esté muy lejos Porque es que si no... Bueno, a ver Si no... Si recuerdan En el capítulo anterior Recuerdan que habíamos Precisamente encontrado Lo que era una cueva Que era... Ya estaba muy... Bueno, que estaba algo... Algo lejos Que porque estábamos buscando Lo que era precisamente El pueblo Entonces no encontramos nada Ni encontramos lo que era Esa cueva Que dijimos Bueno, posteriormente La estaremos investigando Miren, ya llegamos aquí Y esta también Bueno, esta cueva Ya habíamos entrado Entonces... Ok, perfecto Entonces vamos a ir A la cueva de allá Y hub Ok, si alcanzamos a cruzar No nos caímos Y eso es magnífico Ok, entonces Bueno, este suscriptor Que me había comentado Que para que era el hongo Bueno, que me había dicho Que era nada más Para poder hacer Lo que es estofado Y ojos de araña La verdad es que No le encontraba mucho chiste Así es de que Pues bueno Vamos a ver Que podemos encontrar En lo que es en la cueva Ah, ese es el conejo Ok Y que por cierto También, bueno Quería encontrar Lo que eran algo de manzanas Pero pues bueno Realmente no encontramos Nada de manzana Para poder Este... ¿Cómo se llama? Ay, la verdad es que Si estamos súper lejísimos De la casa Pero bueno En fin Entonces Este... ¿Cómo se llama? Eh... Ah, sí que... Eh... Ya se me fue Ah, sí, perdón Entonces Yo pensé que ese hongo Lo podíamos ocupar Para otra cosa Demonios Si está demasiado lejos Y luego subí por aquí Carajo No puede ser No puedo bajar Por otro lado Que no sea por aquí Demonios Oh, ya, ya, ya Quítate tú Ok Perfecto Y... No, no me puede echar un clavado Porque no voy a llegar Entonces bueno Sería lo más primordial Sería mejor nada más Ir cavando hacia abajo Para podernos aventar Lo que es aquí Y no pasar absolutamente nada Ok, perfecto Y vámonos por acá De este lado Espero que también Bueno, no se les haga Demasiado aburrido Y que por cierto Oh, oh Que por cierto también Espero que les hayan gustado Lo que son los gameplays Que subí En este caso Del nuevo gameplay De Borderlands Que la verdad es un juego Que a mí en lo personal Pues sí me está gustando bastante Aunque bueno Yo creo que a algunos suscriptores No les gustó Y me empezaron a comentar ahí Que no, que subiera Pues un poco más de Black Ops 3 Entonces bueno También es cosa que lo voy a hacer Voy a empezar a subir un poquito más De Black Ops 3 Voy a intentar mejorar En lo que es en Black Ops 3 Pero recuerden que Black Ops 3 Tampoco así como que No es un gran juego Que diga yo en lo personal Wow, soy súper adicto a Black Ops 3 La verdad es que no Soy más adicto todavía A lo que es Battlefield 4 Entonces De subir lo que es Battlefield 4 Y también bueno Es un juego que también Ya me está gustando El de lo que es Battlefield Hardline ¿De acuerdo? Entonces Otra cosa que también Les quería comentar Y es que un suscriptor También me había mencionado ahí Un suscriptor me había dicho Que bueno De hecho es una chicuela Una chica Que se llama Daphne Lakawai Que por cierto Le mando un súper saludo Bueno Si es que llega a ver Este gameplay Le mando un súper saludo Y me había comentado Que bueno Quisiera lo que era un gameplay Precisamente Con mi buen compañito El este The Flag A la madre Si está bien pinche lejos Esa cueva Entonces Lo que tengo yo pensado hacer Lo que tengo yo pensado hacer Es de que bueno Si quería hacer Lo que es un gameplay O más bien Tengo ganas de hacer Lo que es un gameplay Con The Flag Pero Este Perdónenme un poquito Pero la verdad es que No he encontrado La manera De poder grabar De otra forma Lo que son las voces Tanto de él De las mías La verdad es que bueno Supuestamente eso Lo tienen que hacer Automáticamente las capturadoras La verdad es que No lo sé muy bien Como esté lo que es Ese desmadre Pero bueno La capturadora Que yo tengo Que precisamente Bueno ya había hecho Lo que era el unboxing Aquí está la cueva Por fin hemos llegado Entonces bueno Lo que era esa capturadora La verdad es que No graba absolutamente Nada de las voces En ese aspecto Entonces Pues bueno La verdad es que El escape Está fallando En este caso Bueno lo que es el escape Para scriptar a escritorios Lárgate Lárgate Lo que es el escape Para escritorio La verdad es que No está funcionando Al parecer No Oh Eso estuvo demasiado cerca Ok Ocupamos esta Que ya casi también Se nos va a acabar Hay que tener cuidado Porque veo algo verde Por allá De aquel lado Y si Efectivamente Ok Cuidado Que son dos Dos creeper Ah Si Tenías que ser Tu creeper Ok Perfecto Bueno Pero me ayudó A matar A su compañero Así de que Eso es lo de menos Ah Cuidado 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 Ah Creo que aquí va a estar Algo peligroso No 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 me digas Que es eso Que es eso Ok Ok Y Trae una pala Ok Creo que eso Se está poniendo Un poquito Macabro La verdad es que No me está gustando Nada Nadita Ok Dejamos Esto por acá Agua es que Allá está otro Creeper Ah no es cierto Uy Uy Ok Perfecto Ok Perfecto Excelente Ok Que hay acá De este lado Ok Ay Carajo Quita 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 Estúpido Creeper Ay no es cierto Ok Cuidado 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 No 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 Ok Bueno Mínimo Ya nos deshicimos De dos Creepers Ok Perfecto Y aquí me parece Que le vamos a dar la vuelta Donde íbamos A donde queríamos Vamos a esperar Toma Ok Perfecto Ponemos una por aquí Otra por acá Y la verdad es que Saben que Nos hubiéramos Equipado con más Antorchitas Y la verdad es que No sé por qué Se me está Lagueando demasiado Es que se me está Lagueando demasiado Pero por qué Ok Ok Ahí hay iron Y aquí es por donde Habíamos entrado Ok Comemos un poco Y Perfecto No tenemos carbón Excelente Shabit Ok Creo que por acá Había encontrado carbón No No me vaya a salir Otra cosa por allá Y bueno Va a salir Contraproducente Esto Ok Picamos un poco Lo que es el carbón Para poder hacer Lo que son más Antorchitas Porque la verdad es que No tenemos antorchitas Pero si trajimos Lo que eran los palos Así de que Igual nos puede ayudar Esto Vamos a ver Vamos a picar Por este lado Ok Perfecto Picamos aquí Me parece muy bien Ok Por acá de este lado No Acá de este lado Creo que también había visto Algo de carbón Ok Perfecto Vamos a picar Lo que es esto De carbón Para poder hacer Lo que son más antorchitas Y poder seguir avanzando Ok Picamos acá Por este lado Ok Perfecto Ok Vamos Ok Perfecto Entonces Estamos En lo que es En el bloque 42 Conforme vayamos subiendo Obviamente Entonces vamos a bajar Un poco por acá Ah Eso es el longuito Ok Para poder hacer Lo que es el estofado Que nos había comentado Ahí mi buen amigo Cristian Ok Perfecto Y pues bueno Creo que eso es la cueva O sea Llegamos hasta acá Para nada Realmente Llegamos hasta acá Para absolutamente nada Porque solamente le estamos dando Lo que son vueltas De acuerdo Entonces aquí como pueden ver Ya le dimos lo que es la vuelta Entonces que es lo que vamos a hacer Miren Aquí como pueden ver Si yo sigo cavando Hacia ese lado Vamos a cruzar Hacia lo que es otro tipo de túnel En este caso De la cueva Entonces vamos a seguir Cavando acá de este lado A ver si podemos encontrar algo Igual y podemos correr Con algo de suerte Tampoco no digo que vayamos A encontrar lo que es diamante ¿Verdad? Pero pues bueno Igual y podemos encontrar Y esa cueva Nos puede llevar Hacia lo que es otro lado ¿No? Entonces ok Perfecto Supuestamente Aquí ya vamos casi a llegar O ya estamos dentro De lo que es el otro túnel Que bueno Si mal no me equivoco Ok Ya picando esta parte de aquí Muy bien Ok Ya picando lo que es esta parte De aquí Ya estamos en lo que es En el túnel Y tenemos que picar Hacia este lado Ok A ver vamos a ver Ok Perfecto Ok Picamos otro poco por acá Igual y ni siquiera Bueno Igual y por lo que puede suceder Es que tenemos que picar Más hacia abajo O sea eso también Hay que tomarlo muy en cuenta ¿No? Muy bien Ok Perfecto Y yo creo que si tenemos Que picar todavía Más hacia abajo Porque bueno Ya es para que estuviéramos Aquí dentro de lo que es La cueva Pero bueno Prácticamente todavía seguimos En la parte de arriba O en la superficie Así es de que Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir por aquí Picando otro poco Y a partir de aquí Ok Vamos a picar sobre esta parte De aquí Para quitar todo bien Que quede parejito Ok Perfecto Quitamos esto de aquí Ok Excelente Ok Perfecto Entonces ya picamos aquí Esta parte de aquí Entonces ahora si vamos a picar Lo que es hacia abajo Que la verdad es lo que yo no quería Porque nos vamos a tardar demasiado Así es de que Pues bueno Ni modo Así nos toca En el día de hoy Lo que es poder cavar Para poder entrar A lo que es otra cueva Vamos a poner otra Antorchilla por ahí Ahorita vamos a hacer Más antorchas todavía Muy bien Y vamos a seguir cavando Por acá Ok Perfecto Quitamos esta parte de aquí Ok Es que la verdad Escucho de repente Unos pinches sonidos Como tipo creeper Que la verdad Ya hasta me tienen Ciscado esos güeyes Pinches creeper Ok Bueno Perfecto Seguimos aquí Todavía no llevamos Nada de iron ¿O si llevamos iron? No No llevamos iron Vamos a dejar esto por acá Esto 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 Ok Ah miren Aquí está nuestro arco Perfecto Aquí vamos a dejar esto de aquí Dejemos lo que son las flechas Los huesos Perfecto Ok Entonces Nos hacen falta lo que son Bueno no Eso vamos a agarrarlo Porque nos hacen falta Lo que son más antorchas Entonces Tenemos que crear Aunque sea lo que son Unos picos de piedra Ya ni modo Tendremos que crear Lo que son algunos picos de piedra Y pues bueno Sobre eso Ver hasta donde podemos llegar Básicamente Muy bien Picamos esto por acá De este lado También picamos esto por acá Ok Aunque no querramos Tenemos que picar Lo que es el iron No nos queda de otra Perfecto Ok Supuestamente Seguimos aquí Ya nos estamos desviando un poco Supuestamente Ya nos estamos desviando un poco Vamos a picar Bueno pero a ver En donde vamos En lo que es en el 39 Igual y tenemos que llegar A lo que es el 11 Si mal no recuerdo Pero vamos a picar Ahora hacia acá Para no perder Lo que es el camino De la cueva Vaya Ok perfecto Ya picamos esta parte De aquí Y bueno Vamos a picar Otro más para acá Para quedar más o menos Como por la parte de en medio Ok excelente Y bueno Creo que si ya estamos Aquí en medio Bueno vamos a picar Otro poco por acá Es que hay que estar seguros Hay que estar seguros También para que no se adembalde Nada más El estar picando hacia abajo Vaya no Muy bien Vamos a poner una antorchilla Por acá Y sobre este mismo Ahora si empezamos a picar Lo que es esta parte de aquí Ok perfecto Picamos esto de aquí Picamos esto por acá También Ok perfecto Esto por acá Excelente Ok vamos por acá De este lado Vamos a picar Sobra esto mismo Ok perfecto A ver en donde vamos Vamos en el 35 Y la verdad es que todavía Nos falta un buen camino Por recorrer Pero creo que ya hemos llegado Creo que ya llegamos señores Pues parece que hemos llegado Pero ahora el pedo Va a ser bajar Y la verdad es que se escucha Un ruido medio extraño Ciertamente Ok vamos a hacer Vamos a hacer algo Vamos a picar esto Ok perfecto Ok Cuidado Si ya sabía Ok perfecto Entonces vamos a picar Esto también de aquí Vamos a quitar esto de acá Ok Picamos esto de aquí también Ok Esto de acá también Para poder bajar aquí Ok Ok Quitamos esto de acá también Digo es que la verdad Es que no me quiero caer O sea no me quiero caer Y que de repente En la parte de abajo Me esté esperando un creeper O algo peor que un creeper ¿Qué es eso? Ok No alcanzo hasta allá ¿Verdad? Ok bueno Sigamos Bueno es más Voy a poner una aquí Por cualquier cosa Ok Y bueno Hemos bajado Ok Ponemos una aquí Ponemos otra acá Y pues bueno Se nos han acabado Ok No se preocupen No se espanten Que esto todavía no termina No me digas Que no traje los palos No me digas Que no traje Los malditos palos Carajo Ok Perfecto Tenemos ahí 44 palos Oh que la canción Ok Agarramos esto de aquí Perfecto Y Ok Ahí wey Ok Y ahí tenemos ya La 64 Ok perfecto Bueno dejamos estas por acá Y agarramos esto de aquí Ok perfecto Entonces vamos ahora Otra vez a continuar Ok Ponemos una aquí Y ponemos una acá Hay que tener un poquillo De cuidado Vete 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 Ok perfecto Y colocamos una antorcha por acá Otra por acá Y llegamos a las aguas mágicas señores Miren nada más O sea ¿Dónde habían visto una cascada así? A ver Díganme Un arroyito así ¿Dónde habían visto un arroyito así? Oh Que por cierto Como ya se nos está acabando Hay que picar Bueno no la verdad es que No le encuentro chiste Ok Ponemos una aquí Y vamos a poner Es que de verdad Parecen aguas mágicas O sea No sé O sea como que brillan O no sé que pedo Ahí con esas aguas No ¿Es en serio? ¿Bajé hasta acá para nada? Carajo A ver Vamos a ir del otro lado A ver que encontramos Ok Oh Que por cierto Esto no lo podemos dejar aquí Ok Cuidado Ahí hay oro Ah Que por cierto No No es cierto Necesitamos oro También necesitamos oro También necesitamos oro Pero Ah Si Si Tengo De iron Ok Perfecto ¿Eh? ¿Qué? Ah no Si Si lo picó Dije ¿Qué? Carajo Ok Perfecto Ok Ahí tenemos Un poco de oro Y necesitamos Lo que es oro Necesitamos Lo que es algo De oxidiana Para poder crear Lo que es este cofre Que yo les acabo De mencionar Aquí hay más oro No quiero oro Ni quiero plata Yo lo que quiero Es romper la piñata Oh Carajo Ok Perfecto Ok Esas son canciones De navidad Señores Esas son canciones De navidad Son canciones De mis tiempos Cuando yo era niño Si Ya se que han de decir Uy Chavit Ya llovió Si la neta Ya llovió Pero siguen siendo Buenas canciones Igual que la canción Aquella de La canción aquella De villancicos De Como se dice Como se llama esta Este Cuando les gritaban Cuando les cantaban Andale Chavit Sal del rincón Con los calzones De tu colación Ah no No es cierto Perdón 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 No va así No va así No va así Ah Ah Eh wey Que fue eso Que fue eso Ah Un murciélago Saben que Mejor primero ponemos Una antorchita Por cualquier pedo Ok Cuidado Parece que Parece que no voy a poder Ok Ok Ahí andamos Ahí andamos Perfecto Ahí estamos Y Cuidado Ya no puede subir Pero ahí arriba Hay otra cosa Vamos a poner Hacia acá arriba Hacia allá Ok Es que de repente Escucho un pinche creeper Que la verdad O sea No se imagina En banda Ok Perfecto Vamos a poner Otra por acá Otra por acá Hasta aquí Llegamos Ok Vamos de este lado Trepa Trepa Ok Ponemos una aquí Y ponemos una acá Ok Y más aguas mágicas Ok Perfecto Y aquí de donde sale Ah ok Perfecto Este sale de ahí Ponemos ahí Un tapón Y bueno Es hasta más difícil De tapar Obviamente No Aquí yo creo que Si vamos a tener Que cruzar Ok Hay que tener Un poquillo De cuidado Está algo Complicada La cosa Ok Ok Perfecto Vamos a agarrar El arco Vamos a poner Esto por acá Es más Esto lo vamos a dejar Acá Vamos a agarrar Lo que son Las flechas Y Ok Y Ok Perfecto Excelente Ahí viene No se da por vencido El creeper Ahí estamos En su mera Cabeza En su mera Cabeza Y que por cierto Oh Ahorita que me estoy Acordando Digo que ya me estoy Gastando lo que son Las flechas Es que también Les había yo Comentado Más bien Les había yo Preguntado De cómo poder Sacar lo que eran Más flechas O cómo poder Hacer lo que eran Más flechas Entonces Si ustedes saben Cómo poder Hacer más flechas La verdad Estaría súper Agradecido Vamos En vez de ya Aquí creo que Ya podemos Hacer algo más Órale Cuidado Cuidado Ok Ponemos Aquí Ponemos acá Digo Hay que estar Conscientes Que allá arriba Está más difícil Tapar lo que es La cascada Vaya O lo que es El arroyo Muy bien Entonces Entonces papayines Carajo 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 Chinga Pinche Estúpido Creeper Cabrón Ok Ponemos aquí Ponemos acá Acá de este lado Aquí Y Aquí Ok Perfecto Ok Perfecto Bueno Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí Lo que es el gameplay Del día de hoy Compayitos Yo creo que el día de hoy Vamos a dejarlo hasta aquí Antes de que me llegue Algo por atrás O algo por la Por la frente O bueno De frente vaya Así de que yo creo que Lo vamos a dejar hasta aquí Por el momento En el próximo capítulo Espero me lo puedan dejar Ahí en los comentarios Cómo poder hacer Lo que son más flechas La verdad es que las flechas A veces si son muy importantes Entonces Si ustedes saben Cómo poder hacer más flechas Estaría súper agradecido Me lo puedan dejar En un comentario De acuerdo Y pues bueno Ya sabes que si te gustó Lo que es este gameplay Déjame tu like Y si tienes algún comentario Constructivo Igual me lo puedes dejar En la caja de los comentarios Como lo has venido haciendo Hasta la fecha Lo cual estoy súper agradecido Y pues bueno Si quieres seguir viendo más Este tipo de videos Aparte de Minecraft Otros también tipos de gameplays Pues suscríbete a mi canal De acuerdo Estaría muy orgasmeado Con tu suscripción Muy bien Entonces papayines Pues bueno Ya saben yo me despido Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores Chau chau No quiero oro Ni quiero plata En lo que quieres Romperte tu madre Eso no va así No quiero